Así como todos tenemos una carta natal el mapa de navegación con el cual nacemos podemos estudiar por donde vamos en ese mapa es lo que llamamos una carta transitada con lo que he nacido, que he hecho, que me espera para eso es muy fácil su fecha, hora y sitio de nacimiento y proyectamos a hoy en la página que ustedes ven en pantalla que está sucediendo en su vida los espero gracias